En diciembre pasado se logró en Zacatecas la aprobación de la ley para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista del Estado y los municipios de Zacatecas, la cual fue un producto de un largo trabajo de dos años mediante la realización de foros y consultas con terapeutas, especialistas, docentes, autoridades, legisladores, así como madres y padres de familia. Tal como lo marca la propia ley en su capítulo 5, artículo 22, donde se establece que el Estado, a través de la Secretaría de Educación, brindará educación especial, pública, gratuita y adecuada a las personas que presenten la condición del espectro autista o alguna de sus manifestaciones. Se elaboró el programa El Autismo es un tema de todos 2021, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de la ley, así como de impulsar políticas públicas en favor de las personas con esta condición y de sus familias. Se llevará a cabo la primera capacitación, intervención de juego, análisis, conducta aplicado y comunicación funcional en el trastorno del espectro autista, impartido vía plataforma digital por más de 2.000 y tomada por más de 2.000 docentes en Zacatecas.